Tengo un peso en el corazón, estoy perdiendo la razón Los amores imposibles no son buenos combustibles Tengo un peso en el corazón, estoy perdiendo la razón Los amores imposibles no son buenos combustibles Me siento en un callejón sin salida, completamente perdida Tanto amor, tanto terror, tantos abrazos, tantos cachetazos ¿Dónde encontrar la boca que me vuelve loca? ¿Cómo resolver la ecuación de la situación? Tengo un peso en el corazón, estoy perdiendo la razón Los amores imposibles no son buenos combustibles Tengo un peso en el corazón, estoy perdiendo la razón Los amores imposibles no son buenos combustibles Lo que me enloquece aparece y desaparece El mundo está sin eje Lo que quiero, lo que espero, está cerca de cero Años de caminatas sin rumbo y de días sin luz Era mi cruz Para llegar a esta conclusión Para llegar a esta conclusión Tengo un peso en el corazón, estoy perdiendo la razón Los amores imposibles no son buenos combustibles Los amores imposibles no son buenos combustibles Los amores imposibles no son buenos combustibles No son buenos combustibles No son buenos combustibles Tengo un peso en el corazón para llegar a esta conclusión Tengo un peso en el corazón Tengo un peso en el corazón Tengo un peso en el corazón No son buenos務 Lmin de Gol